¡Suscríbete al canal! 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 auxiliares en la tarde en la que ya empezó el fútbol de esta fecha número 29 de la primera nacional. Ya ganó al Bois. Ganó al Bois mire usted. Se complica Suárez. Le digo algo para el que es neutral como yo Está hermosa la pelea. No, está tremenda Y ahora que Belgrano empezó a caerse un poquito Se pone arriba. Está Belgrano en el instituto el próximo fin de semana Eso me parece que va Se pone lindo el torneo en todos lados. Arriba en la pelea por el ingreso al reducido donde hay muchos candidatos y abajo, ¿no? También para vivir toda esta primera nacional en Takes a Sport y Takes a Sport Play. Vamos a ver el tricolor Me dijo entonces que ya ganó al Bois. Está ganando en San Martín, San Martín de San Juan. Sí. Gándole el golpe a Chaca La necesitaba la victoria de visitante el equipo del Yashi Antuña Pero también acomodaba adentro en el lote de los trece. El verde y negro Todo listo para que empiece a correr la pelota. Ejos ingenieros Mira, Gariano a los asistentes. Mira, Kevin Alegre al cuarto árbitro. Dice, señoras y señores Esperen la rodilla en tierra porque lo ha ocurrido con los autos de jugadores al 12. Sí. Ahora sí Todo listo para que empiece a rodar la pelota hasta Konechny frente a la misma Cerca del Blanc Hoy más suelto me imagino Blanc con Bolívar bien de marca bien metido como volante tapón. Más suelto el entrerriano para poder jugar Silvatazo ahora sí a rodar la pelotita Ya cae el apotestante de Matei. El pelotazo largo arriba buscándolo a Konechny que salta la pelota que corre por el fondo. Se fue filtrando rueda con lo justo Apareció Silvastiano Hernández para robársela El zurdazo largo en las alturas. Ganaba Konechny otra vez. Le va quedando nuevamente a Ferreira El toque atrás Bolívar. El pase para rueda No tiene descarga. Quiere llegar al fondo de la cancha Lo va persiguiendo molestando Hernández otra vez. La pelota termina rebotando en última instancia en el Paranaense y es saque de meta para Zair Bonin En 30 segundos es difícil por ahí decir algo pero le digo que arrancó intenso Almagro presionando y metiéndose con gente contra el área del equipo de Pancaldo Pancaldo que es verdad se hizo popular en el federal el viejo argentino A con libertades zunchales y después tuvo su recorrido en esta categoría hasta que bueno donde los hermanos Astre los hombres fuertes de Deportes de Bani le dieron dos años de confianza perdió un ascenso le renovaron esa confianza para poder encontrar a la segunda temporada esa final contra Racing de Córdoba en cancha de Arsenal con aquel gol del Neuquino Sebastián Geldres que hoy ya no está entre los convocados El lateral que va a ser Ferreira El saque para Conechni pierde ante la marca le da Recalde después termina limpiando Roncañere la pelota le va cayendo a Loi buena salida otra vez para Recalde se apoya en Cozoni el de Arroyo Seco abrió la cancha con Peignipil el que marca la diagonal hacia adentro es para Marinucci y la pelota larga devuelve de cabeza Valdés el rechazo de Matei en última instancia y el lateral es para que vaya Madryn ahí está mire ahí tiene los tres centrales nosotros los vemos sin la imagen que estamos esperando a Peignipil lateral que va a ser el número 7 el carrilero por derecha Marinucci aguanta la plata corrió para Recalde y un tirito le terminó saliendo pero falta antes falta antes Cobra Gariano que lo habían agarrado del hombro había una infracción me pareció si de Bolívar pero le digo la verdad dejó seguir si hay que ver hasta donde puede retrotraer el árbitro porque tampoco hizo la señal clara se la voy a dejar pasar a Gariano si pero bien ahí entonces ahí la vemos otra vez claro mire Bolívar lo agarra se le cuelga si la falta existe si es falta si es fracción si está bien no es otra jugada el remate es la misma jugada por ahora de acuerdo con el San Lorenzino Andrés Gariano se va a venir el tiro libre para pegarle el Chueco Marinucci 3 en la barrera y el resto todos a defender los 11 al magro en el cuadro de Emiliano González yo me imagino que lo va a meter entre la barrera y el palo y le digo al arco a ver ahí va Marinucci mire usted buen intento de Marinucci la pelota corrió corrió saque de meta jugada preparada el famoso nunca bien ponderado busca pie tiro Marinucci no la llegó a empujar nadie yo no no coincidía con usted Simón yo no confiaba que le fuera a pegar al arco porque fue demasiada gente de Madrid pero bueno tenía la jugada de laboratorio el Ricky Pancaldo el Chimba que abre la cancha con Conechi en pura velocidad va el exhalo pero no llegó saque de meta y es para Bonin arrancó bien el partido ¿cómo está? arrancó lindo sí arrancaron con ganas con entusiasmo con ida y vuelta casi cuatro minutos tenemos de partido en la pantalla de Taze Sport Play nacional en Taze Sports es el hashtag numeral nacional en Taze Sports y ahí nos acompañás le recuerdo que ya se juega en la cancha de DF DF Santelmo que se juega en Adrogué donde está mi amigo Gandiaga con Castillo está el partido entre Brón de Adrogué Chaco Forever y entre Guillermo Brón de Puerto Madryn Atlanta todo cero a cero en los primeros minutos aguanta por aquel lado rueda bien fracción de Prusso tiro libre y ya la juega Ferreira para Valdés de Matei se mueve Blanc la pelota larga no va a llegar con Etch y primero Cosoni la baja Bolívar se mete en campo enemigo la levanta Agustín el control del Chimbas del Chimbas de Fernández no mira Cosoni que sale de la cueva al centro rebota en el hombre de Madrid y es lateral en ofensiva para el local para el magro que va que intenta va a ser de Matei ese lateral la pide Cerveto para él va la pelota anticipa bien otra vez Cosoni es la cueva al que anticipa ahora fue Bolívar después el Chimbas y la saca Rocaniere y cubre otra vez Rocaniere y la pelota que no se va está en juego le quedó a Fernández va a mandar el centro Fernández amaga otra vez al centro rebota en Peinepil tiro de esquina el primero de la tarde y es para el equipo de Paparato no presiona no presiona mal no presiona mal al magro ocupa metros en campo rival lo deja incómodo a Madrid en la defensa por eso de Roncañere tenía que despejar medio apurado y a medias Enzo Fernández bien volcado como extremo izquierdo como nos gusta verlo al San Juanino donde más lastima también está bien al magro en el arranque ahí va Demate ahí va el vikingo la zurda del 3 la pelota que se abre pasada arriba ahí va Valdés termina sacando medias Marinucci Fernández la deja corta pero corrige Bolívar lateral para Madrid que no tiene apuro ahí donde va Cosoni a buscarla hagan al Bois y entonces llegó a los 49 por ahora se pone cuarto en la general el equipo de Aníbal con la pelota Lioi buen control y salida prolija después con Sebastián Hernández cerca Prusso prefiere el surtazo largo buscándolo a Marinucci que ahora cambió de puntada por el sector izquierdo del ataque la baja Marinucci le descarga bien para otra es para Lioi la pelota que se filtra para que vaya Prusso al fondo de la cancha al centro a la carrera está Castillo no puede girar controla Castillo tiene que salir de la zona de peligro Lioi le dio tres dedos no sé si buscando el arco o la llegada de Peigny Peele pero buena resolución de González me parece que quiso el arco el ex central claro en un 5-4-1 los que tienen que abrir la cancha son los extremos por eso Lucas Prusso el ex unión de Santa Fun donde son chales y armenio llegó hasta el fondo Madrid no descuida al arco rival también quiere lo suyo el equipo de Pancaldo Valdez para Dematey Dematey para Valdez que la saca lo más lejos posible donde va Rocaniere en el salto de la pelota le cayó el chimba va Fernández ya le pasó por atrás Blanc la pelota la pelota va hacia el centro de la cancha donde está Konechny ahí va el 10 ahí va el zurdo cerca Rueda se juntó con Ferreira también engancha y no tiene pase todas camisetas amarillas tiene que volver con Rueda con Ferreira abre los brazos de Matey la pinchó al área para que vaya a Cerveto en offside era un golazo sí sí pero era un golazo pero se había levantado el banderín Carla López le digo que me da una pena que no sea gol porque era un golazo el Pampa por la maniobra que ejecutó el Pampa pero está adelantado sí sí cuando parte del pase bien por Carla Belén la árbitra asistente ahí vemos la gran resolución de Cerveto que está con la confianza con la varita de la confianza en alto y eso que en un lapso de este campeonato Emi dejó de ser titular tuvo una sequía en un momento descansó en el banco volvió con un gol a Güemes en Santiago del Estero y ahí recuperó la titularidad del hombre que como te repito dos temporadas seguidas con más de 10 goles en la primera nacional lo que hizo el deportivo Cali a Cerveto ¿y qué pasó? nada por ahora creo que hay una promesa de salida en el próximo mercado el derechazo de González a espalda de Cozón y Valchimba también iba con Edge ni viene el stopper la pelota jugada para Peinipil tiene terreno tiene espacio la devolución no fue nada buena por eso después el rebote en última instancia en el hombre de Madrid y es lateral para que vaya de Matei ya la juega de Matei se libera con Edge y de cabeza para Rueda abrió perfecto para Ferreira Semina Almagro que es mejor en el arranque del partido la tiene Ferreira Blanc Bolívar se la llevó por delante trastabilló con la pelota y a correr con Marinucci rebota bien en Blanc en la marca después corrige Pruso y otra vez Marinucci Lioi Recalde abierto Cozoni a la pausa en la pelota hace un descanso en Roccañere Cozoni Recalde cerca de él Pérez Godoy rebota hacia atrás para Hernández Recalde ahí le está faltando un pase hacia adelante no está encontrando ese pase ahí lo encontró en Peinipil el pase largo rebota en Valdez bien parado de Matei Fernández Cerveto la pausa la descarga cae infracción tiro libre y es para el tricolor muy buena apreciación que acabas de hacer Milano me simplificas el comentario yo estaba pensando en eso precisamente en que Almagro los dos juegan con un punta definido en eso son parecidos pero me parece que Almagro tiene más facilidades para ocupar terreno y avanzar Madrid es más pausado y es como decís vos tiene la pelota usted lo está viendo amigo televidente tiene la pelota tiene que volver volver constantemente que gana con eso el equipo de Pancaldo que interpreto que le saca retos al partido que le saca el vértigo a Almagro por ahí si van los dos a la misma velocidad puede cambiar el cabezazo abajo Bonin al córner se sorprendió pero entre Riano pero un buen cabezazo de Cerveto arriba ganando en las alturas tal vez no tenía destino de gol pero estuvo atento el número uno mire buen zurdazo de Matei no se quiso complicar Bonin ahí vemos la repetición y era una pelota difícil para agarrarla abajo de una ¿no? y otra vez va de Matei y salvo Marinucci que está agazapado para la réplica el resto de Madrid todos defendiendo en 11 minutos el centro de Matei muy pasado muy abierto no va a llegar Jacopuzzi saqué de meta y es para Bonin ¿le gusta el partido Seba? me gusta me gusta más allá que vaya 0 a 0 usted que se suma recién a la transmisión yo le digo quédese quédese con nosotros porque hay intenciones de de vuelta porque a pesar que a Madrid le cuesta más que necesita tiempo para la jugada creo que tiene más sorpresa de tres cuartos para adelante las pocas veces que pasa ahí va Castillo con Valdés gana por ahora el defensor le toque para Bolívar de justo la puntión muy bien a la hora de la resolución porque iban a marcar dos el pase hacia atrás Ferreira el toque para Jacopuzzi casi se confunden ahí ¿no? entre que sale el arquero medio que dudaron Valdés tiene que cruzar la cancha con Ferreira la pelota por ahora es del tricolor ya levantó la cabeza Bolívar nueve tres para el Chimbas de cabeza descarga muy bien para con Etni y este otra vez para Fernández y al fondo de la cancha y se arregla Meserveto el centro de Fernández pasado tan pasado que tiene que correr innecesariamente con Etni porque la comba se fue saque de meta y es para Bonin bueno no va a poner a los dos extremos juntos Almagro cuando Fernández pica por la punta Conecni se para de enganche y hace de lanzador como recién lo habilitó muy bien al San Juanino después el centro se le fue de rosca al ex Peñarol de Chimbas recién lo veía Pancaldo charlar con Peñipil y con Cozoni porque es acá donde va encontrando en este sector donde se mueven Fernández y con Etni donde van encontrando los espacios y ahí tiene que reordenar le pegó le pegó Bonin salta Peñipil ganó en las alturas pero la pelota le cae a Bolívar corto la deja para Dematei que tiene que corregir devuelve Cozoni no puede Blanc devuelve otra vez Dematei Fernández Cerveto Bolívar abre para que venga por este sector Blanc de cabeza terminaba ganando Roccañere lateral en ofensiva para el tricolor Blanc jugando a lo que jugaba en el federal que no era tan 5 neto ni en depro ni en camioneros y se abría más para la banda y en este perdón en este primer Almagro cuando él vino con el negro Jerez Silva también más o menos jugaba así claro claro tenés un 5-5 y en este caso es Agustín Bolívar claro la baja Cerveto no puede después Blanc en las alturas se divide ganó Ferreira la pelota está dentro del área hacia atrás la cabeceó Roccañere ante las dudas casi se complica solito madre en tiro de esquina y es para el tricolor y si Almagro presiona si Almagro pone la pelota en esta situación incómoda si Almagro le mete a Cerveto de referencia de torre puede generar río como ahora mirá Fernández el centro rebotó en la marca de Castillo que se había quedado en el área después se equivocó Recalde jugó hacia atrás Pruso la saca a medias termina completando Pérez Godoy donde no importa dónde pero el terror salimos dijo como podamos Valdez González Dematei siempre está el factor del error no forzado en este tipo de partidos en este tipo de partidos donde vos venís a la cancha y no sabés a quién ponerle en el prode porque está para cualquiera bueno se puede definir por ese tipo de cosas se equivocan la salida le jugó una mala pasada a la cancha de Dematei lateral en ofensiva para Madrim Peinipil Marinucci Pérez Godoy empieza a aparecer el 8 descarga con Hernández exigido sale Rueda presionarlo descarga en Pruso hace el individual y a correr con Ferreira en el mano a mano gana el Jugeño la pelota es lateral para Madrim otra vez la pide el Chueco no se la dan ahí donde está el árbitro hacia adelante Castillo Camilio Marinucci Pruso Fernández Bonin y lo va a correr Rueda Bonin Cosoni desurda la mitad de la cancha picó mal la pelota por eso el rechazo le quedó corto Fernández Cerveto con el Hernández Chaban chocan pelean disputan y ganan el defensor lateral para el tricolor el operativo desgaste Cerveto de meterse también a poner hombro con hombro contra los centrales tratando de sacar una ventaja ahí Almagro desde los territoriales más desde las llegadas no tanto pero territorialmente tiene un poquito de supremacía igual le aclaró cerca de los 17 el empate está bien arriba fue con Eshne salta tiene mucho poder de pierna para saltar con Eshne es un encabeceador a pesar de la altura en esta estuvo seguro Bonin aquel muchachito de Comodoro que Walter Perazo lo tenía visto de las inferiores de San Lorenzo en aquellas épocas y que por eso vino Almagro Banderín arriba Offside de Marinucci tiro libre y es para el tricolor en 17 minutos le pega o no le pega es que hago Pusis se toma el tiempo del mundo ahí le pegó para cruzarla y sobrecargar esta banda izquierda del ataque devuelve Recalde Valdés Bolívar Dematei cubre Blanc empujaba para mi gusto Pérez Godoy tiro libre y es para Almagro falta del ex Quilmes de Lucas Pérez Godoy pero ahí donde hizo la falta Pérez Godoy ahí me parece que está el negocio de Deportivo Madrid en lanzar el pelotazo desde ahí recién lo intentó Fede Recalde ojo con las líneas de Almagro ojo con quedar mano a mano con Castillo se la roba de atrás bien Pérez Godoy a Cerveto Hernández Recalde abierto por la derecha Peinipil prefiere el pase a la izquierda para Marinucci habilitado va corriendo el chueco ya le pasó Prusso mira pura velocidad sigue Marinucci el pase para Prusso pero no se vieron no se entendieron me parece que cuando Prusso hace el primer movimiento amanga como que voy ahí después por la corrida propia le quedaba mejor abrirse un poco a la exunión de Santa Fe no lo entendió Leo Marinucci Leo Marinucci clave en aquella clasificación de Madrid ante Tigre Madrid en base a los penales pasó dos rondas de Copa Argentina y ya está en octavos donde tiene que enfrentar a Quilmes un equipo de esta misma categoría o sea están 50 y 50 Simón no es una utopía llegar lejos y después Boca 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 bueno este Boca con los problemas que tiene le digo algo no es una utopía usted lo dijo yo me animo eh Madrid que con Quilmes tiene que jugar también por el campeonato todavía o sea lo podría enfrentar dos veces en pocos días Quilmes ayer ganó está en un limbo no pelea el descenso pero todavía le falta un enviocito más para meterse en el reducido o en la próxima copa donde recuerde hasta el 15 van a la edición venidera sale jugándole hoy la pisa al 10 el toque para Sebastián Hernández atrás con Bonino prefiere jugar con Rocañere lo presiona con Edge ni lo obliga a jugar hacia el costado Pruso el sombrerito para hacerle individual pierde con Ferreira cubre después comete infracción no la pelota está adentro y después le termina pegando a Pruso como si fuera un gag de humor y termina todo en un lateral para el tricolor Ferreira el Chimbas para Fernández pierde ante la marca Fernández de Pérez Godoy sale Lucas Pérez Godoy exigido quiso sacar un pase para Marinucci pero lo trabaron y el pase largo para que venga Fernández y quiere meter en el área Amaga ante la marca de Cozoni después se equivoca resuelve más mal el San Juanino Pérez Godoy rescalde cae por infracción de Blanc tiro libre y es para Madryn que respira respira no porque lo estén asfixiando sino porque va a salir a ver cuando el Chimbas Fernández recién no puede pasar claro no es lo mismo encarar a un central que es un roble que es un hombre de gran contextura física que por ahí quedando separado te complica que a un lateral que por ahí te descubre un espacio entonces la línea de 3 de Madrid con Cozoni abriéndose hacia el costado le sirve por ahora al equipo de Pancaldo el plan defensivo más allá de algún apuro le está saliendo bien a los chubutenses le falta la pimienta el acompañante al ex gimnasia a Rodrigo Castillo ocho gol nueve goles perdón en la temporada para este delantero tiro libre para Valdés habla Gariano con Dematei se enojó el vikingo recién antes de ganarse todos los aplausos yo en cualquier momento no ahora pero por ahí cinco minutos diez le voy a pedir los suplentes al Luciano el Cheverri que me va a preparar de a poquito la placa todavía no todavía no tranquila porque ya estoy en condición de empezar a pedir gente ah mire usted ya está gente que busca gente con Seba Crosta la pelota es de rueda para mí un empujón grosero de Peruso en la disputa tiro libre y para el tricolor todavía estoy en la zona de paciencia del partido está bien no es que le voy a revolear el micrófono por la cabeza a usted porque ya me estoy poniendo pastidioso Giacopuzzi para el Chimbas en la marca perdió con Peignipili después ganó saca Cozoni a media le va quedando a Blank y otra vez aparece justo Cozoni para tapar el remate con ese espíritu de volante central la pelota le queda a Bolívar que le entrega mal corrige Pruso Castillo Ferreira Cerveto Bolívar no le vengo a mentir esperaba más usted sabe que un gol cambia todo ¿no? sí, sí para el lado que sea la pelota es de Fernández el centro se va aparte aparte hicimos mucho Almagro de local en dupla y por lo general son partidos que es verdad apareció un gol por lo general en momentos intermedios del partido y eso ya te cambia el análisis me acuerdo por ejemplo de un Almagro San Martín de San Juan no hace mucho un Almagro de Rafaela el torneo pasado creo que hasta hicimos Almagro Mitre acá en la primera fecha y son todos partidos que el gol apareció entre los 30 y los 40 porque Almagro tiene un buen plantel sabes que en cualquier momento puede aparecer alguno que se ilumina claro claro Castillo pierde la pelota le va quedando a Blanc sale Blanc el dominio para de Matei abierto Fernández la prefiere pinchar a la puerta del área donde va con Edge ni la peinó cuando estaba Cerveto atrás la pelota le va cayendo a Lioi tiene que aparecer más el 10 Cosoni Pérez Godoy Peinipil Marinucci se pasó Peinipil por eso ya la ganó de Matei Fernández para Conechny y el toque para Cerveto que corrió lejos pero se chocaron los jugadores de Madrid y viene Rueda viene Rueda 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 quiere rodar Rueda el derechazo que se fue muy ancho el reto de Cerveto pero Rueda venía con ese olfato de goleador saque de meta para Madrid tiene 5 goles en la temporada Walter Maximiliano Rueda o sea no es poco apareció limpio por su sector por su andar y bel por derecha después de un error no forzado de Deportivo Madrid de un buen pressing de Almagro que se entienda no necesariamente tiene que seguir a marcar hombre a hombre el pressing sino coparle los espacios taparle las recepciones y Deportivo Madrid se siente incómodo en ese sentido pocas veces lo salta vamos a ver ahora con Peinipil Peinipil para Marinucci cierra muy bien que acopuse de Matei de atrás se lo comió una rueda patadona en la cara de Prusso pero sigue porque la tiene y hoy ha abierto Peinipil si la resuelve bien en esta no la va a resolver tiene que volver hacia atrás le dio una patada en la cara rueda a Prusso no sé si me parece sin querer pero bueno es una acción de juego mira ahí va el pase de Matei el control largo de atrás anticipa llegó tarde llegó tarde por ahí no sé una advertencia por lo temerario le cabría en el torneo Federal A que no solemos tocarlo mucho pero que es importante ganan Olimpo y Villamitre en la zona sur de este modo los dos equipos de Bahía Blanca se van encaminando a ganar la zona una ciudad importante que pide a gritos tener un equipo en la primera nacional y Olimpo ya había terminado bastante bien la temporada anterior y fue de menor a mayor con Carlos Mayor valga la redundancia le renovaron la confianza a un ex técnico de Almagro un hombre que en Almagro le fue muy bien el lateral que va a ser el vikingo de Matei Konechny después Kosone Lioi de atrás se la pellizca rueda pero le va cayendo a Peignipil que al controlarla la perdió Konechny bien recalde en el retroceso Rocaniere tengo un gol Simón cuando quiera cuénteme hay gol de Brón de Adrogué gana el equipo de Bicó después de una larga seguilla de derrotas Brón le gana 1 a 0 a Chaco Forever se equivocaron en la salida la va ganando Blanca el taquito porque le quedó atrás la pelota pecho anulado el gol no dije nada le está costando encontrar pases para salir al equipo de Pancaldo por eso la potestad todo es el tricolor y este tiro libre por la jugadita de Konechny otra vez el tiro libre que va a sober sobre el área de Borín usted sabe que estuve chequeando en la semana me encargaron de hacer un chequeo estadístico usted sabe que esas cosas no me cuestan a mi no le gustan pero esta me costó es la primera vez que veo 5 derrotas seguidas en un ciclo de Pablo Bicó desde el 2009 hasta ahora tuvo varias de 4 pero no había tenido 5 caídas al hilo trabajo difícil le digo capaz que me dijo en el 2009 desde el 2009 hasta acá fue en aquel Nacional hoy que Borón descendió tuvo 4 seguidas el centro de Matei la tocó Cerveto después termina yendo al córner la había arrosado primero el hombre de Almagro todo muere en otro tiro de esquina donde va de Matei la zurda de Matei viene siempre envenenada muchos córner aparte tuvo Almagro ya 4 con este quiere decir que el partido es fácil de explicarlo lo mete lo mete en el área lo mete con centro la gente de Matei tiene que sacar la pelota le cuesta elaborar la contra al equipo de Pancaldo otra vez de Matei se muestra que opusita Ferreira también va con Echni el centro la cabeza de Castillo que es alto también la pelota es de Bolívar de Matei Bolívar va a quedar de frente Dalari al centro atrás del arco saque de meta para Bonin que respira también están los octavos de la Copa Argentina gimnasia y esgrima de Jujuy el equipo de Darío Franco otro equipo que también no es protagonista de los primeros planos va a tener que enfrentar a Banfield en este caso el Lobo Jujenio pero es una es una salida desde lo económico y es una salida desde lo deportivo porque ya sé que es lejano Simón pero está el incentivo de jugar la Copa Libertadores pero claro usted sabe cómo le vendría a Puerto Madryn por ejemplo en la Copa Libertadores pero bueno hoy no es un objetivo realista tal vez para un equipo de Nacional B pensarlo como terminar la temporada clasificando en la Libertadores hoy parece una utopía tiro libre y es para Madryn la tiene Pérez Godoy está Cosoni se toma un respiro la visita se achanchó el partido sí se jugó entró empezaron entraron en el ritmo de Madryn de la propuesta y después Almagro también le ha costado generar peligro cuando tuvo ha llegado ha estado cerca pero no ha generado esas situaciones de peligro clara ahí va Castillo con mal desgana primero el central le queda de Matei y atrás se la roban rebota en Pein y Pile en última instancia que era el que marcaba lateral y otra vez para el tricolor no tiene apuro hay bastantes allegados del equipo chubutense algún que otro madrinense también que vive en capital y bueno tiene la posibilidad de poder verlo Cerveto para el Chimbas va Fernández lo persigue Cosoni lo exige la pelota llegó al área se metió rueda la pelota la quiere bajar no la puede dominar con claridad no tiene descarga ahora sí lo va a encontrar no hace el individual mire que bien rueda giró cae no pasó nada traba Fernández último en tocar la Pein y Pile otra vez el lateral para el tricolor cuando la cancha le quedó al revés cuando la cancha le quedó al revés a rueda ya tenía que fabricar algo quiso buscar la infracción el centro no le había quedado cómodo es a los ponchazos el avance de Almagro no descubrió nada usted lo está viendo pero vale puntualizarlo porque ese dominio territorial de Almagro no pasa a los papeles no pasa a mayores el lateral largo gana Roccañera en el área va Pein y Pile choca después con Recalde la aguanta Recalde pero se le termina haciendo es lateral otra vez para el local que presiona que va que busca pero todavía no encuentra Konechny la tiene el 10 el centro de Matei rebota en la marca de Pérez Godoy y otra vez de manos va de Matei ahora sí tengo gol ahora me lo cuenta entonces el lateral al área la bajó Blanc la dejó cortita y el rechazo de Lioi para que corra Castillo y va Castillo y otra vez con Giacopuz y va Castillo empuja el venadense el rechazo largo a las manos de Bonin cuénteme hay gol de Chaco gol de Chaco Forever ahora sí Brown 0 Chaco Forever 1 gana el de resistencia Chaco que está adentro con 41 ahora va 44 pasa a la línea de Almagro va llega a la línea de Almagro con este empate parcial del tricolor de Bolívar Valdés Cerveto Roccañera que cubre le dice a Bonin anda vos anda vos y sale el ex gimnasia aquí en Pancaldo lo tuvo también igual que a Cozoni en Atlético Paraná exactamente tiene varios en gimnasia tiene a Stanislao Jara tiene a Castillo y tiene también a Bonin Almagro tiene a Bolívar para completar los extriperos Castillo Castillo el toque a la derecha para Peinipil el centro de Peinipil atrás del arco directamente flojo envío al nivel del partido que ya como dijo Crostas se fue metiendo en un pozo me mantiene la ilusión Crostas de que siempre cuando hay jugadores de calidad algo puede pasar siempre algo pasa aparte insisto con lo mismo creo que tienen que hacer el click de mentalidad de hasta donde les sirve el empate Madrid hipotecó el colchoncito que tenía con ese 1 de 6 ante Alvarado de Mar del Plata y Morón y Almagro se condicionó solo con la derrota precisamente en el oeste contra el equipo de la dupla Migliar de Iturrería que en silencio se metió en el lío y que mañana juega el clásico con Chicago no es el super clásico de ambos queda claro decirlo vale decirlo porque la gente siempre pregunta pero es un choque con rivalidad con pica y que se vive con intensidad saque de meta para seguir Bonin solo Recalde la pie en la mitad de la cancha levanta los brazos y dice dámela acá le va a pegar Bonin se mueve Recalde el pelotazo largo es para Castillo primero es Jacopuzzi largo le quedó por eso le mete la frente Cozoni y va otra vez Castillo aguanta pelea para mí mi infracción deja seguir el árbitro porque la tiene es Jacopuzzi quita el ex hombre de Tigre otro buen amague la pincha para Cerveto y la pincho mal Pruso el surdazo largo a disputar Marinucci con Blanc gana bien el mago mire la pisadita del de San José y sigue Blanc el toque para Ferreira en el área Cerveto en el área Rueda el pase en profundidad para que vaya Blanc exigido no va a llegar al fondo de la cancha igual se ganan unos aplausos si en un momento en un microsegundo se desconectó Blanc de la jugada porque el pase por bajo era bueno no era mal me parece que en un momento Blanc pensó que iba más filtrada y se corrió hacia el medio después no llegó a recuperar la acción es un poquito más intenso Almagro cuando pasa mitad de cancha ahora el partido si está está aplacado está achatado y no tiene Cerveto Cerveto hizo la pausa espero que le pasara rueda después cae Bolívar con infracción cometida por Recalde y el tiro libre para Almagro quien te dice en esta ¿no? si porque la primera que tiene la primera que no sea un córner pelotas detenidas tuvo en cantidad pero para meter a Valdés por ejemplo creo que entre Valdés y Giacopuz y uno va a tener que quedarse igual Madrid para la contra la aclaro que no deja nadie no no mírelo mírelo y todos a defender y está Dematey para pegarle está también Rueda y en el área Cerrela Meserveto está Valdés está Ferreira a buena altura de los dos lados le digo igual como viene la zurda de Dematey envenenada creo que tiene carta blanca para el arco la hará picar en el área chica que no la veo bien en el área chica puede ser un intríngulis ahí para pegarle Dematey de zurda derecha rueda 34-30 Dematey cerca del parante izquierdo de Bonin 0-0 sigue la historia no fue lo que imaginaba sino que fue un tiro al arco hacia el otro palo vale igual el intento del experimentado ex inferiores de argentinos Nicolás Dematey buen paso por Sarmiento de Junín en la época de la Bimetro también Madrin que trata de enfriar un poco ahí Bonin le dice a sus compañeros que salgan para rematar fuerte el de Villa Elisa el derechazo de Bonin Peñipil arriba con Dematey pega en la espalda del 3 del Magro y es reposición para la visita cuando digo Villa Elisa localidad entre Rian entiendame porque claro no dice pasado de gimnasia puedo decir que Villa Elisa antes de llegar a la plata no, no, no no es ahí no es ahí el lateral largo al área saca Giacopuzzi levantó Leo y abre bien para Pruso Marinucci para mí le hacían cortina y falta de infracción amarilla la primera del partido lo agarraba Ferreira a Pruso en el arranque de la jugada aparece el Fibrón porque se ha amonestado Leo Ferreira el gimnasia de Jujuy jugó el mundial sub 20 del año 2011 si no mal no recuerdo que Argentina pierde por penales con Portugal mira este el dato estando en gimnasia de Jujuy que jugó casi toda la carrera en gimnasia de Jujuy salvo ese año que fue a Olimpo y después a Instituto la última temporada pero ahí vemos el llamón Estado Ferreira tiro libre y a ver si encuentra algo Madre buscó poco pero ve cómo es el fútbol para pegarle el Checo Marinucci cerca a Pruso también de zurda tengo un gol importante en la B Metro ahora me lo cuenta va Pruso el zurdazo de Pruso Hernández estaba en offside ahí le banderina arriba tiro libre para Almagro gol de colegiales le gana San Miguel 1 a 0 es un gol que a ver a los que están atrás no les sirve porque se capa colegiales pero les sirve porque lo baja un poco a comunicaciones de la lucha el mal menor es que haya reducido en la B si comunicaciones repite con el bicampeonato usted sabe que no hay nada y nos vamos todos a casa y sería la tercera derrota consecutiva de San Miguel había levantado pero de lo que le costó estaba un punto arriba de los Andes a un punto de los Andes claro la lucha por abajo sigue no no esta lucha por abajo está tremenda está terrible y no se olvide que mañana juegan JJ con los Andes no está para tomarse la pastilla realmente son los hinchas de esos equipos son varios encima bueno Nacional B ni le quiero explicar pero todavía hay mucho por recorrer hay triple hoy por hoy termina la fecha con triple de empate para dos descensos Tristán Suárez Sacachipa Santa Marina a los 3-24 en 28 partidos para el infarto el que está golpeado ya es la tercera que le dan duro es Zapruso ahí está lo van levantando otra vez tengo un gol en el Nacional B también ya que estamos bueno empiezan a abrir los goles esperemos que caiga uno acá por lo menos gol de Guillermo Brown en Puerto Madryn gana el equipo de Madrid 1-0 sobre Atlanta el lateral de Ferreira no puede con Etni primero la toca a Valioi pero la plata corrió para Cerveto que no la pudo sostener a Rocaniere Marinucci el enganche la pausa llega Peinipil a correr con la pelota Peinipil está dentro de la cancha lo cerró muy bien el Chimbas lo chocó para robarle la pelota después la hace rebotar una vez más en el hombre que nació en JJ Moreno futbolísticamente lateral para el Magro bueno va a venir la placa de los suplentes porque ya mi directora Luciana Elcheberri la jefa me vio con cara de ansioso y antes que empiece a tirar cosas por la cabina Aracena De Lorenzi Basualdo Sibeti Elboch y Jiménez Jaque JJ Ramírez Boazzo y Mercado quiero ver al Boch y Jiménez y quiero ver a Boazzo bueno apostó por el buen juego después le digo pienso a quien saco porque Madryn Nievas Flores el surdo Moreno Migone Stanislao Jara Michelena Necúl Palacio y Lucas González creo que entre Michelena y Lucas González una presencia más de área le hace falta a Madryn y no lo saco a Castillo yo le digo algo si Necúl está bien también diría bueno no estaría en el banco si está bien viene de errar un penal importante Necúl pero que jugador Necúl a correr viene Elio y se metió en el área justo la cabeza de Bolívar para presionar y sacarla hacia un costado lateral para Madryn que hace un rato logró sacar al tricolor de su campo y empezó a cruzar más la divisoria la tiene Marinucci atrás para Hernández Rocaniere cerca a Cosoni a presionarlo Fernández el toque para Peinipil exigido anticipó de Matei de derecha lo buscó a Cerveto se metió en el área atento rápido de piernas Bonín resolutivo recién de Matei cortó y tocó Pérez Godoy el pase largo para que vaya a Castillo a pelear a Valde Menado Tuerto ganó Valdés Ferreira va Repruso la pelota está afuera levanta el banderín la asistente y es reposición para el tricolor la oriunda de la ciudad de La Plata Carla Belén López 40 40 de la primera mitad poco y nada por ahora en la pantalla de Texas por play Valdez Cosoni Peinipil y Cerveto gana primero el atacante la baja Cosoni Pérez Godoy Peinipil pase largo para Castillo que va a correr en el mano a mano con Valdez se apoya en el arquero González González casi se hace un nudo en realidad ha exigido la jugó para Giacopuzzi terminó resolviendo bien el portero Conechny Rocaniere Pérez Godoy Recalde anticipa Dematey esto que para Conechny levantó la mano Cerveto el pase primero para que vaya Fernández infracción de Pérez Godoy si va a cortar la jugada tiene que ser amarilla le digo Ariano tiro libre para el tricolor y otra que va a llover sobre el área González es uno de los que tiene cuatro amarillas igual que Sebastián Valdez en el tricolor no hay con cuatro en el equipo de Pancaldo va Ledesma sí Mansilla que está lesionado el tiro libre que va a ser de zurda Dematey se hace visera ahí va el vikingo la pelota que sube sobre el área en el salto estaba Giacopuzzi se chocaba con Conechny y la pelota desviada al saque de meta para Bonin y se toma todo el tiempo del mundo Bonin no tiene ningún apuro le dicen vayan vayan que le pegó largo Bonin Castillo corre la pelota no puede Marinucci Giacopuzzi limpia hacia atrás para González el derechazo del uno buscando el acerbeto el anticipo de Pérez Godoy de atrás cubre bien con Zoni porque venía si no Fernández gana Blanc mano le marca demoró en la cobranza para decir de una manera porque se lo marcó desde afuera el cuarto árbitro no me había visto la mano gariano cómo va a hacer para armar el compacto la señorita Luciana Echeverry eso problema de ella por ahora pero poco poco Simón todavía de esto sí pero téngame fe faltan tres minutitos faltan 45 más después y arriba Castillo la peinó Marinucci se quiere meter aguanta la pelota abierto Peinipil sigue Marinucci Pégale Marinucci el toque para Peinipil el centro rastrero y apareció con lo justo Bolívar entraba Marinucci ¡Gol! 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 Cuando no pasaba nada a veces es una virtud a veces un error a veces es un combo de todo y el error de Bolívar y la virtud de Marinucci de no darla por perdida y el oportunismo de Castillo para mandarla a la red cuando no pasaba nada gana Brown gana Madrid el depo gana el auri negra 1-0 da el golpe en Almagro en el 3 de febrero y le tengo que creer Simón cuando usted habla es porque algo hay ¿no? y bueno me dijo algo va a pasar se complicó Bolívar no me lo esperaba usted tampoco televidente pero la robó Marinucci y después Rodrigo Castillo que está en estado de gracia que la viene metiendo seguido pone el 1-0 gana la visita hizo mérito no el 0-0 le quedaba bien sí pero bueno gana Deportivo Madrid vio siempre se terminan abriendo los partidos en cancha de Almagro en este caso fue en contra del local vamos a ver cómo se recompone Almagro que no le entra a jugar lo psicológico mire que la derrota con Morón se lo dije en la previa golpeó 5 más vamos hasta 5 hubo 3 veces 3 veces tuvo paro el partido no sé me parece demasiado pero bueno 5 más hasta los 50 vamos gana el Depo gana el auri negro lo talaron a Cerveto no pasó nada limpió Pérez Godoy sígalo a Castillo habilitado buen toque para Recalde entra en el nerviosismo Almagro puede aprovecharlo en esta el taquito de Castillo para que venga Marinucci y Péguele loco Marinucci el chueco perfecto para Castillo otra vez Péguele Castillo Peignipil la pelota que termina siendo tiro de esquina para Madrid minuto fatal para el equipo de Paparato quedó sentido Peignipil gran réplica para poder aprovechar y casi encuentra el segundo el equipo de Pancaldo muy dolorido camiseta número 7 para Mauro Peignipil usted sabe que a Peignipil le dieron jugando para Juan José Moreno le dieron 30 fechas de suspensión en la Liga Loca ese dato pero en el año 2018 por ahí después vino Arsenal jugó en reserva algún tiempito después volvió a no antes estuvo en Arsenal y después en JJ Moreno en el regional ahí está si no no me cerraban los años para que vuelva a Madrid con la 30 fecha en el medio y la pandemia ha tenido una captación importante Arsenal después lo hablamos el centro que viene de Marinucci no pasó nada pero está viva el centro la pelota que pasa de largo no la pueden sacar y no la pueden meter y a ver en la réplica se encuentra algo sale del área Lioi pelea infracción de Roccañere y Alejo Antilef otro de los que ha llevado ahí está claro el jarro Antilef era el volante tiro libre para el tricolor bueno lo empata Brón lo empata el equipo de Bicó Brón y Chaco Forever igualan 1 a 1 para vivir la primera nacional a morir a full con Texas Sport y Texas Sport Play lleno de pasiones todos los fines de semana lleno de goles de emociones y ahí va Castillo para Lioi y otra vez para Castillo y descarga para Marinucci está mejor Brown ahora Brown la tengo con Brown la pelota para que vaya Castillo se va a meter en el área buena maga y de Castillo manda el centro otra vez a maga de Castillo el camino quedó Valdez el centro pasado y la pelota que termina saliendo largo para Rueda cuando el árbitro Andrés Gariano dice señoras señores finaliza la primera mitad aquí en el estadio 3 de febrero sorpresa no sé lo explicará Crosta quería material para el compacto ahí lo tiene gana 1 a 0 Deportivo Madrid por el gol de Castillo quiere hacer un breve comentario o quiere ir directo no vamos ahí después con el enorme decirle que para mí era para 0 a 0 ahora hay intangibles que tiene el fútbol que no los tiene otro deporte por eso es tan lindo después vamos con el compacto dale nos metemos entonces en la tanda gana Deportivo Madrid 1 a 0 Almagro regresamos regresamos desde José Ingenieros desde el estadio 3 de febrero Almagro 0 Madrid 1 acá en el entretiempo hablando de ascenso con la gente lo más lindo que hay no podemos parar pero sí tenemos que parar para contarle cómo fue la primera parte y por qué gana Madrid 1 a 0 en este partido que relata el señor Emiliano Simón y que para mí el 0 a 0 le quedaba bien arrancó Madrid intentando tibiamente si se quiere ahí venía el remate desde el borde del área a las manos del golero Emiliano González alguna proyección también por afuera trataba de abrir la cancha con los laterales Madrid era un poco más fluido hasta que Almagro tomó territorialmente las riendas del partido acá está el gol anulado al Pampa Cerveto una pirueta recibe en offside el delantero después definía muy bien hace un muy buen gesto técnico para poner en ventaja a su equipo y Almagro fue en base a centros otro cabezazo de Cerveto abajo Bonin que no se quiere complicar que la saca al córner equilibraba la historia y parecía un poquito más con la obligación de la localía el equipo de Paparato hasta que llega el error de Bolívar pierde la pelota Marinucci lo presiona a morir lo presiona hasta el final y le cede el balón a Rodrigo Castillo que está muy derecho en el gimnasia y así gana el aurinegro gana la visita le complica la la clasificación Almagro acá está por no dejarla salir por ahí Bolívar hace un regate de más la termina perdiendo gana Madrid 1 a 0 el primer tiempo queda claro las imágenes hablan por mí no fue bueno en un rato volvemos con la segunda parte esperando que mejore y que haya más emociones hola como te va ya sabes pronto me muero es una tarde más y yo casi casi despego también sé que sabes que el miedo tiene las patas cortas nunca logré volver sigo viendo el día de la parmoja somos Volvemos al estadio de Almagro Estadio 3 de Febrero Con protagonistas en cancha Recién le explicaba Seba Crosta Por qué gana Deportivo Madrid 1 a 0 Pareciera Seba que a simple vista Los mismos protagonistas No hay cartel arriba Están todos acomodados Vamos a ver Madrid Dígame Lo que se jugó y lo que se está jugando en la categoría Ganó Estudiantes en Rafaela Empató Belgrano en Soldati Quilmes le ganó a Flander Vamos a lo de hoy que es lo que importa La victoria de Albois 1 a 0 sobre Suárez El parcial gana San Martín 1 a 0 en San Martín Valga la redundancia La victoria de Madrid Gana Brown de Madrid 1 a 0 sobre Atlanta Recién recién empezó en Mar del Plata Alvarado Estudiantes de Río 4 a 0 1 a 1 en Adrogué Brown y Chaco Forever Tarde de fútbol En Texas for a Texas for Play Silbatazo De Gariano y a rodar la pelotita en el complemento Se le pega a Sebastián Hernández De cabeza devuelve Gekko Puzzi No puede rueda Cubre Prusso Está dentro de la pelota Traba, pelea y vuelve a perder Pero la logra tocar después en última instancia Fernández Lioi El que le robó a rueda Y arrancó la réplica Y a correr con Konechny Sale de la cueva rocañere El pase para Cerveto En la media luna Cerveto justo Cosoni Otra vez aparece Cosoni Para trabar con Blanc La pelota que se disputa Empujaba para mi Gustavo Ferreira Y el tiro libre Para Madrid Le digo que empezó también con todo Como había arrancado el partido Este complemento Sí, Almagro tiene que ir a buscarlo Tiene que salir a conseguir el empate rápido No se puede dar el lujo de perder tiempo Arriba a pelear Marinucci con Gekko Puzzi La última en tocarla El central del tricolor Va a ser lateral para la visita Ya lo hace Marinucci Lioi Atrás para Prusso La pide Pérez Godoy Atrás lo corre Cerveto Descarga mal Pérez Godoy Se equivoca en el pase Gekko Puzzi Otra vez Pérez Godoy Ahora para meterle el pecho Lioi Amaga Parece infracción Dejó seguir porque ya la tiene Castillo sale el goleador De la zona de yoteo Gira Castillo Buen aguante Buen toque Después para Pérez Godoy Tiene paciencia La pelota es De Rocaniere en el camino Pasó de largo El Chimbas Fernández La levantó Rocaniere No va a llegar nunca Prusso Porque directamente no la corrió Y la bola es saque de meta Para el número uno Emilio Emiliano González Y la idea de Madryn De manejar la pelota A mitad de cancha De tratar de alejarla De campo propio Y que el reloj Le empiece a jugar de aliado Al equipo chubutense Blanc El zurdazo Para Fernández Empece a correr Con Rocaniere Al piso Barre El ex Chicago Chacarita y demás Con Echni De Matei El toque para Blanc Vaga Blanc Pequile Blanc Lo va encontrando a Ferreira Le quedó atrás la pelota Entonces nunca pudo acomodarse Para el remate Otra vez Blanc Abre el empeine Y la pelota muere En el pecho de Prusso Que no quiere Lola Dividir Larga para Marinucci Primero bien Valdés De Matei Cosón y con Fernández Se fue de la cancha El chimba Lateral para Madryn Y Ignacio es otro partido Para el equipo de Paparato Si es otro partido Ya tenía obligaciones En el comienzo normal Pero ahora tiene más Obligaciones todavía Sale de Matei Rueda Rebota para Bolívar La apertura Para Ferreira Y este con Conechni Abierto por la derecha Sale Prusso a molestarlo Rueda Conechni No encuentra espacio Es el tricolor Rebota la pelota En Castillo Que da una mano Que es voluntarioso Leo y Traba Y se lleva la pelota Pero no puede Primero con Giacopuzzi Prusso Castillo El de Venado Tuerto El lateral Es de Ferreira Y Ferreira Con Giacopuzzi Ahí donde la pelota Corre peor Donde la pelota Va a los saltos A los tumbos Como si tuviera un conejo Ferreira Si es un nudo Ahora sale bien Pero apareció El botín de Lioi Se mueven Los suplentes De ambos lados Todo listo Para que sea una fiesta Este segundo tiempo Una fiesta del fútbol Después usted me dirá Si sufre Si goza El pase de Conechni Barre Perfecto Rocaniere Pero le va quedando A Bolívar Que quiere revancha Bolívar El centro pega En Rocaniere Lateral Inofensiva Va encajonando Los tres centrales Ahora si es una línea De tres centrales Corta la de Madrid Y eso le va Quitando recursos Al Magro La individualidad Vale en este tipo De partidos Simón Conechni De Matei De derecha La levanta Buscándola Conechni Lo agarra Pruso Esta hay que verla Esta es para Crosta Para mí son esas jugadas Donde se agarran Los dos Se abrazan Se miman Habrá que verla Lo que pasa es que Me parece que El abrazo de Pruso También fue un abrazo De Oso Me parece que lo abraza Primero Si me parece que lo tiene Agarrado y se lo lleva Con él Si podemos En algún momentito Cuando si la directora Nos permite Me gustaría verlo otra vez Pero un poquito más lenta En el primer golpe de vista Yo le digo penal Después quiero ver Si Tengo la ventaja Que no tienen los ácbitros Que puedo borrar Con la mano Borrar con el codo Lo que escribí con la mano Porque con el codo No escribe nadie La pelota es De Conechini Traba Después Cone Hernández Que la hizo rebotar En el cuerpo de Conechini En el piso Sale muy bien Recalde por la derecha Para Peinipil Después descargó mal Por eso la pelota Corre A la potestad De González Ahí la vemos otra vez Cuando va a ser lateral Para Deportivo Madrid A ver Ahí Y le digo La verdad Para mí es penal Para mí el brazo izquierdo Forcejea Y se lo lleva Abrazado Y lo va tironeando Lo tiene abrazado Puede ser que Conechini Lo tenga abrazado Con la derecha Y no se vea en el plano Pero de este lado Para mí era penal Para Almagro Recordemos que Almagro No tiene penales Hace más de 80 partidos Más o menos Me olvidaba de ese dato Que siempre uno Lo tiene que tener presente Porque aparte Creo que es Ellos y Chicago Almagro y Chicago Los unos equipos De la categoría Que no patearon un penal El surdazo corto De Ferreira El anticipo De Pérez Godoy La pelota le va quedando A Malinucci Descarga largo Tiene que corregir Recalde Roba a Bolívar La hace rebotar En Peñipil Y es lateral Para el tricolor Que se apura Ya la juega La tiene de Matei Valdés Ferreira Con Echni Ahí va el de Comodoro Paso Ferreira Cerveto Descarga para Blank Y este de primera La hace correr Bien para de Matei Que llega exigido De la carrera larga El centro de de Matei Para Cerveto Primero la cabeza De Hernández Y después Las manos de Bonin Desde la convicción Defensiva Que tiene Deportivo Madrid Que esa se la reconozco Y se la rescato Hay un pecadito Un pecado chico Que es ceder demasiado La iniciativa Me parece La cruza Perfecta para Castillo En el área Castillo con Valdés Primero Valdés Bien Para reponerse Reposicionarte Y después Sacarla Pero el que no la termina Sacar otra vez Valdés El centro de Peñipil Y Bolívar Bolívar Que lo había exigido A su compañero La hunde en el córner Y la gente se enoja En la platea Porque Prácticamente Casi sin querer Madrid Genera otra llegada De hecho Va a tener un córner Que ya lo van a hacer Despacito Le quería contestar Lo que usted me preguntaba Recién De ese pecadito Pero no Acaso no fue el mismo Pecadito Con el que jugó Los primeros 43 minutos Del primer tiempo Si Me parece que no era tan No era tan intenso Por lo menos Trataba de tener más La pelota Ahora la pelota La cede Si Está bien Almagro no me está ofreciendo Mucho tampoco Con la pelota El centro Arriba la cabeza De Cerveto Leoy La metió en el área Para que la vuelva a sacar El Pampa Y a ver en la réplica Si encuentra el Chimba Si a ver el Chimba La pelota pegó En la cabeza De Recalde Y es lateral Para el local Que pierde un acero Y empieza A sentir La impaciencia De afuera Hacia adentro Ferreira Es que está rifando Ese colchón de ventaja Que tiene en la clasificación Sigue adentro El reducido Sigue bien Adentro del reducido Pero Ya no tiene margen Almagro Que no le falta tanto Para quedar libre Después vamos a estar Con los próximos tres Que va cerca del final Se los voy a ir contando Cuando hay una falta De tarjeta Me parece Para Pérez Godoy Camiseta 8 Primero Primero en el deportivo Primero en el aurinegro Faltará mucho Para que Haga el cambio Paparato de Ferreira afuera Rueda más de 4 Y poner un jugador Más de ofensiva Digo porque en este momento Por lo que usted Marcaba recién Seba Repriega Ya el pizarrón Lo movió Lo movió Simón Usted lo escuchó Ahora esperamos No me animo A contradecirlo Por algo será Pienso en los tres centrales Un solo punta Sí Capaz que Sea el momento Mientras se hace Muy conversado Todo ahí con Gariano De buen arbitraje Pero que a veces Lentifica con estas cosas El San Lorenzino La pelota es de Ferreira Con Echi Ahí encontró espacio Para moverse Sale el 10 El toque atrás Para Bolívar Buena descarga Para Rueda Habilitado Y a ver en esta Rueda Y el centro Fue muy pasado Muy fuerte Y por eso Termina siendo lateral Desde el otro sector Para que vaya Gonzalo Cozoni Sin ningún tipo De apuro De arroyo seco Que nada tiene que ver Con la chancha Cozoni A ver acá A Luis de Ramos Mejía Que nos está mirando Me dice 19 del 10 Del 2019 O sea Capicúa 19-10-19 Último penal A favor de Almagro Ni el COVID Estaba La pelota de Cozoni Aquí para Cerveto Roccañere Ah después Pareciera que llevó Pelota y todo Pero para Gariano No El zurdazo de Prusso Jaco Puzzi La presión termina En el lateral Como siempre El saludo Al profesor Emiliano Vitale Que nos mira Del soberbio Misiones Prendido A la pantalla Si acá hace calor No me quiero imaginar Cómo debe estar Misiones Ya debe estar Prendida a fuego Le digo Blanc Valdés Bolívar Ferreira Lo va buscando A Conechi Control largo Recorta Por ese sector Prusso con Lio Y traba Después bien Al piso Fue Bolívar Y es lateral Para el tricolor Le marca Con la mano Pancaldo Reciende Cómo se tiene que parar Necesita una especie De posicionamiento En la mitad De la cancha Está marcando Pancaldo Algún cambio táctico Ya le vamos a estar Prestando atención Valdés Fernández Cerveto Buen toque para Conechny Se sueltó por la derecha Ferreira Ahí va encontrando espacios Tiene terreno Para llegar El centro al área De Ferreira Sale Bonil No sale Gana de cabeza Cosoni Por el otro lado Parece de Matei El vikingo El vikingo El centro ha llovido Al segundo palo Es esta rueda ¡Aaaaaaah! 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 De Albaura Apareció Rueda Y el chimba Para desviar Hacia la red Esa pelota Que había bajado El paranaense Y cuando le costaba Encontrar claridad Precisión Y sorprender El centro a llovido De Matei Cambió los esquemas Aparecieron Rueda Y Fernández Y la historia Está parda En José Ingenieros Porque se quedó Madryn Y lo dejó Llegar hasta ahí Entonces Los dos El cabezazo En este caso No fueron dos cabezazos Una pelota Que baja de cabeza Walter Maximiliano Rueda Después del centro De Matei Profundo por izquierda Fualmagro Empata el chimba Fernández Dándole con alma y vida Le pone justicia Al partido Bueno Dos goles Y va a haber Simón ¿Vio? Hay que tenerle fe Está viva la pelota La pelota le quedó a Ferreira Cerca con Echi Péquele con Echi De ahí ¡Con Echi! La comba Que ese fue Abriendo No abriendo Pero no se cerró Como necesitaba Saque de meta Para Bonin Sí, le da un poco más De justicia ¿No? Esto al marcador Pero Ya Madryn Demostró que No hay que subestimar Ni nada Madryn Te puede atacar Y te puede golpear Cosoni Se la termina robando El chimba Pedía infracción Dice que no va Fernández Serveto Y eso Y eso Ya la revisamos No me pareció Pero dejo abierto A verlo otra vez Sigue sentido Cosoni Que se levanta Recién la tiene el chimba Está todo Almagro pidiendo la victoria Fernández Rebotó En Valdés Y era offside Y deja seguir el árbitro Peinipil Miren el espacio Miren el espacio que tiene Para la réplica Se acelera Marinucci Viene el chueco Con la pelota Lo obliga a frenarse De Matei Tiene que apoyarse Más atrás Pérez Godoy Recalde Está lindo El partido Está bárbaro Va Recalde Infracción De Bolívar Tigre libre Y es para Madrid Se abrió Se rompió Se movió El partido Vamos a ver La anterior Vamos a revisarla A ver Ahí está Me parece Que se deja caer Serveto Ante la cobertura De Pérez Godoy En esta no me pareció Ahora no Mirándola La repetición Bien Gariano Cerca de la jugada Le sigue reclamando Cosoni Una plancha Del Chimba Fernández En el inicio De esa jugada Pero recién Tuvieron los dos Uno para poner El 2 a 1 En la réplica Madrid Y ahora Tiene esta pelota Detenida Que va a patear Marinucci 15 minutos Del partido Está bárbara En el complemento Marinucci Al arco Lo tiró Le faltó Comba Para que vaya Hernández Ya la tiene González Saque largo Pruso De cabeza Devuelve Blanc Pérez Godoy Cruza la pelota Para Lioi Pero primero Aparece Ferreira El puntano González Blanc Carga Hernández Sobre Con Edgy Pero dejó seguir Porque viene el Chimbas Y en el área Está Blanc El centro Si es bueno Termina en gol Y no fue bueno El centro Pero la pelota Quedó viva En el área Todavía Y el que termina Saqueando Es Recalde Chaco Puzzi No fue nada bueno El toque de rueda Por eso Pruso Arma la réplica Y se viene Si se anima El equipo de Pancaldo A ver El pase para Favaro Para que vaya Castillo En offside Va a estar Marinucci Si de Marinucci Si de Castillo Castillo no Ya había quedado Enganchado Marinucci Tigro libre Para Almagro El partido es de ida y vuelta Ahora es un partido Vibrante Se abrió Porque Madrid Ahora quiere volver A recuperar lo que tenía Pruso Y Almagro sabe Que Lo que decíamos Antes de empezar Cuanto le puede servir El empate Tiene que ganar Porque en algún momento Va a tener la fecha libre Donde van a sumar Todos los de atrás El lateral Van a venir Las primeras variantes En el partido Gareano dice Yo cobré para allá Pero me está diciendo El juez de línea Que fue otra cosa Entonces va a ser Reposición Para el tricolor Pero se van a venir Las primeras variantes En el equipo De Pancaldo Muy conversado El partido Habla ahora Paparato con Gareano Bueno ¿Viene o no viene el cambio? Ahora le explican A Pancaldo Lo que pasó Porque el árbitro Cobró para un lado El asistente Para el otro Ahí le están arreglando El intercomunicador Pero todos los hábitos El problema con el comunicador ¿Cuánto hace que usen? Y bueno Quien va a ingresar Es Lucas Necull En el equipo Visitante Visitante Y se va Lioi Primera variante Entonces en la visita De mayor a menor Andrés Lioi Coincido con el cambio El letral de Ferreira Con Etchny En el camino Quedó Recalde Le va a pegar Con Etchny Sacó un remate Con dirección Pero sin la precisión Necesaria Para incomodar A Bonin Saque de meta Para el uno Ya vuela la pelota Para que vaya Castillo Con Giacopuzzi La peinó el delantero El autor del uno a cero El rebote Le va quedando otra vez A Giacopuzzi Buscando espaldas De Cosoni Que de cabeza Se la dejaba a Bonin Infracción del chimba Dice Siga, siga Vamos, vamos Empieza por pieza El cambio, ¿no? En Pancaldo Sí, pero un poquito más De verticalidad Durante la entrada del área Cuando caía el hombre de Madrid Para mí no había nada Y va Marinucci Ya la repasamos por las dudas Porque quedó un poco sentido Pero Casi se filtra Con peligro De gol La tiene Bolívar Corre la pelota Para Conechi Y el teca atrás Otra vez para Bolívar Tiene que corregir Exigido Pero se le fue ancho La pelota Ahí vemos A ver, corre La peina Bien Castillo Abajo puede ser Que lo haya tocado De manera involuntaria Pero no ha pasado nada Lateral Para Madrid Valdepo Que a Copusi Pega en la nuca De Marinucci Y por eso Las pelotas Vuelve la potestad Del tricolor Ferreira El lateral de Leo Para Cerveto De cabeza De volver Hernández A medias Porque ya la tiene Conechi Y se la apunteó Pruso Pero corrige Bolívar De Matei Giacopusi Ferreira El piso Fue Pruso Lateral Otra vez Para el local Que empató Y va por más La tiene Rueda Ferreira Valdés De Matei Sale Recalde A presionarlo El toque rebota En Recalde Le pegó en el cuerpo Quedó sentido El exvisadal Ahí donde más duele Pareciera Por eso frenó Dariano En San Martín Está con 10 Chacarita Y pierde 1 a 0 Con San Martín De San Juan Se le fue Apagando El combustible A la Centroneta Faldés González Abre el pie Para jugar Hacia la mitad De la cancha Ganó Recalde Pero sale Va quedando Agustín Bolívar De cabeza La dejó corta Bien paradito Pérez Godoy Nekul La primera que toca Para Marinucci Frena Marinucci Gira Marinucci Pierde Marinucci Recupera Bolívar Sale El ex Gimnasia Se equivocó En la entrega La regaló Le quedó A Pruso Pruso Para que venga Castillo Pégale Castillo Castillo Termino saliendo Un tiro A la nada Sabe Tímidamente Madryn Que este tipo De cosas Alguna jugada Le puede caer A favor No nos olvidemos Que el gol Vino de un error Claro Sabe que Insisto Se acuerda Que iba ganando 1 a 0 Y que En aquel momento Si todo era Todo era aventuroso Para el equipo De Pancaldo Era el 1 a 1 Bueno Ahí Vio Cerveto Buen pase Para Rueda Pégale Rueda La pelota Rueda Rueda Pero se va ancha Le faltó dirección Al 8 Pero va encontrando También esos espacios Para rematar Al Magro Que antes No los tenía Claro Ahora salió Un poquito Madryn Después del empate Porque se vio Benil Que por ahí Si seguía Por la misma tesitura No le iba bien Madryn Que la fecha Que viene Enfrente a Chicago Por ejemplo Un rival Tan amenazado Por el descenso Si O sea que En el descenso Hay muchos equipos ¿No? Santa Marina Demasiado Pero no todos Tienen la misma presión De jugar ahí abajo Por eso cuando Chicago O Temperley mismo Que no está lejos Temperley Súmelo Súmelo a Alvarado Alvarado de Mar del Plata Que se había armado Con otras pretensiones También Entonces cuando Coincido con lo que decís De Temperley Cuando la cabeza De esos equipos Empiezan a verse ahí abajo Bajo la presión de afuera De Chimbas De Chimbas No fue egoísta Dos se van a venir Sale Recalde De la cancha Camiseta número cinco Se viene Flores también A ver No Se viene Camiseta quince Va a la cancha Migone Migone entonces Y Flores Y Flores por Peinipil Si Puesto por puesto Si Son cambios De De Son cambios posicionales Migone creo que tiene Un poquito más de juego Que Recalde y Pérez Godoy Va a marcar un poquito más Ahí lo veo Se reanuda Bonin Apuntando a la Castillo Primero la cabeza De Ferreira Al lateral Va Pruso La pide Nekul Le dicen No, no, esa pelota No va a que cambiarla Y ahora la cambia Pruso Entonces En veinticinco minutos Marinucci Despeja Valdés Rocaniere Gana Ferreira Lateral Otra vez para Madrid Le dolió la cara A Nekul En el salto Por eso le protesta Variantes En el equipo local La primera Se viene Jaque Por rueda O por blanca A ver Sale blanca Por blanca Y viene Boazzo también Y acá salió Rueda Si, ¿no? Si También Si se quiere posicional También busca más juego ¿No? Con blanca Afuera Y con boazzo Como cinco de juego Si se quiere A ver Gran pase para que venga Conechi Ya enganchó al zurdo Le va a pegar ¿Qué va a hacer Conechi? Y descarga para Ferreira Le tiene a Jaque En la primera participación En el partido Va Jaque Mano a mano Con Pruso Jaque al fondo Le cubre bien Entre Riano El cuerpo Después la rechaza Cortita Y le vuelve a caer A Ferreira Al centro Está Cerveto Por el fondo Y apareció con lo justo Conechi Para cubrir Y mandarle al tiro De esquina Cuando venía Cerré la mía El pampa por detrás Tiro de esquina Para el tricolor Me engañó Papárate Yo pensé que iba a sacarlo A Ferreira Para ponerlo a rueda Atrás Pero prefiere Refrescar ahí Me parece que se guarda La carta de mercado Para los últimos 10 Los últimos 15 El centro de Matei Pasado Está Cerveto En las alturas Peleando Disputando Iván Ecul Lo corre Lo ataca Sobre Jaque Para mí había infracción Dice que no El árbitro Era una réplica bárbara Levanta a Bolívar Cubre con Sonia Medias Boazzo Abrió la cancha Para que venga Ferreira El pase perfecto Al área Jaque atrás Con la descarga Otra vez iba Boazzo Y ahí marca Buena infracción Del recién ingresado Tiro libre Y es para Madryn Que respira Al Magro Con los cambios Casi simultáneos Entre ambos equipos Le quiere meter Un poquito más de vértigo Quiere volver a dominar En lo territorial Ha sido un poco más En la imagen En este segundo tiempo Por eso obviamente Justificó el empate Que consiguió Por intermedio El Chimba Fernández Ahora va a querer Un poco más Pero me parece Dentro pero estaba Estaba estático Cerveto Agarrado por la marca Y va a ser difícil Que pueda ganar ahí Saque de meta Para Bonin ¿Hay algo más? Tiene que haber algo más Queda tiempo todavía Lo lindo de este campeonato Lo lindo de este campeonato Ponle que no lo haya hoy Siempre hay algo más Porque las ocho fechas Que faltan Van a estar terribles Eso queda claro Y en el partido en sí Yo sigo esperando A Michelena O sigo esperando Por ahí A Luquitas González Quiero ver Si Madryn Tira una ficha más En el final Creo que tiene algo En el bolsillo del saco Pancaldo todavía El lateral en ofensiva Para Pruso El lateral para Que vaya El goleador Castillo No la puede aguantar Cubre Ferreira Quiere impedir que se vaya Saque de meta Para González Hay gol en el Nacional B Cuénteme Hay gol de Chacarita Lo empata El equipo de Centrones 1 a 1 Ante San Martín de San Juan Recordemos que la fecha Ya se había abierto Con la victoria De Estudiantes de Buenos Aires Sobre Rafaela El empate entre Zacachispas Y Belgrano En un duelo de extremos El triunfo de Quilmes Contra Flandre 1 a 0 La victoria de Maipuente Temperley Que se cae El equipo del Chau Chabianco Y el empate de Instituto Con Riestra Que hoy ya tuvo La victoria de Albois Sobre Tristan Suárez Y bueno Y todos los resultados abiertos Que le vino contando Seba Crosta Necúl que lo frena Con Eschny Gira el de Comodoro La pelota mordida Que va llegando A los pies de Ferreira Otra vez la pide Con Eschny Ahí está De atrás la quieren robar Y se la termina robando Pérez Godoy Castillo Pérez Godoy Sale bien el zurdo El pase para Castillo Pero no había corrido Ahí el flaco Giacopucci González Pérez Godoy Y Necúl Se molestaron Pero la pelota es Del de Amarillo Trocañere Pérez Godoy Buen movimiento Del flaco Hernández Con la marca de Boazos Hizo un nudo El excentral de Esportivo Las parejas Y ya la jugaron rápido Para que vaya el Chimba Mano a mano El Chimba Con Rocañere Lo quiere sacar a pasear Y Rocañere Usted sabe, ¿no? No le va a temblar el pulso Porque es áspero en la marca Cubre bien ahora Saque de meta para Bonin 57 tiene Belgrano 52 institutos 50 San Martín De Tucumán 49 al Boaz Y esta fecha Que va a tener A San Martín Con Gimnasia de Mendoza ¿No? Partidazo Por lo menos promete Tomás Jiménez Tiene 767 minutos Sin que le hagan un gol La que creo De Gimnasia de Mendoza Hasta cuatro partidos El récord de Otamendi Por ejemplo Ah, muy bien Un excul perfecto El pase habilitadísimo No, no En esta no coincido Me parece que estaba bien Me parece que estaba habilitado Marinucci Después que no definía bien Es otro tema Porque para mí no se dio cuenta Que estaba Usai Mira ahí A ver Ah no, ahí ya Ahí me engañó Pero Sí, a ver Si vos trazás la línea del bar Que la tercera como quieren Capaz que Usai Como capaz que no ¿A quién quería ver? Usted me dijo Michelin y González Uno de los dos Los dos Los dos a la cancha Ah, bueno Tanto no te pedí, eh Cambia la dupla de ataque A ver, a ver, a ver Puntas por punta Entonces Castillo y Marinucci Sí, sí señor Bueno Michelin a la cancha Entonces Camiseta 17 Y el Tucumano González Salieron Salieron Marinucci con la 11 Y Castillo con la 9 Entonces Y a la cancha Michelin con la 17 Y González con la 20 Se le acabaron los cambios Entonces al Departamento Le pegó a Madrid No usó todas las ventanas Le pegó a Bonina Esa pelota Y ahí va González El Tucumano En la primera participación El de Lules ¿Sabe qué hay que hacer En Lules? Aparte ir a ver Almirante Brown Comer frutillas Una de las frutillas Más ricas del país Están en Lules Tucumán Le digo Bueno Camino a Tafí del Valle Se baja Y se compra una frutilla Prusso Y atrás se durmió Se la terminó robando Con Etni Después la entregó mal Y el árbitro dice Nanás Pérez Que acá Hay algo más para decir Hay variantes En el tricolor Bueno Se corta el partido Con los cambios A la cancha En Almagro Entonces Se viene JJ Ramírez El Yaya El ex de Bahía Blanca Y se va El Chimba El Chimba Sí señor Posicional el cambio Me parece Mirá dónde va Ya se va a la cancha Entonces Juan José Ramírez De cabeza Anticipa Bolívar En el salto Ganó con Etni Devuelve Hernández González Primero Ferreira Después lo choca Prusso En todos los choques En todas las divididas Estuvo Prusso metido Tiro libre para el tricolor Mientras nuestra Directora Luciana Echeverri Hace media hora Que está tirando cambios Porque hubo una cantidad De cambios Muy consecutivos Se quedó Se quedó Entre los cinco cambios A mí no era lo que más me gustaba Pero ya está Quedó instalado Habla Garigano Dice Ya está muchacho Tranquilo El partido se pinchó otra vez Sí Lo vamos a tener que llamar Rescate de nuevo Simón Bueno A mí me gustó Lo dijo Para mí Mercado tendría Estar en la cancha Dos puntas Pero bueno Yo estoy acá Gira Cerveto El toque hacia atrás No llega Bogazo Porque estuvo muy rápido Bonin Y el pelotazo largo Para el pelado Michelena Va La deja correr En realidad Valdés Porque No iba a llegar nunca El histórico Delantero De Río Chico Río Negro Ganó Bien Necúl El pase para Michelena Descargó La pelota Le quedó a Michelena Y apareció justito Valdés Para Molestarlo Incomodarlo Y provocar Ese error Después en la definición Sí Yo me quedé hasta último momento Si no había pegado En Valdés Queda claro que no No Pero claro Michelena Sabía que la tenía que puntear Por arriba A la humanidad de Valdés No le pudo dar La última La última palabra A esta acción Ganó con Etching Le va quedando a Jaque La descarga para Boazzo Le pasa con Etching La tiene Boazzo El toque atrás para Bolívar Ferreira Jaque Ferreira otra vez Valdés El toque para Dematey Se suelta bien Bolívar Aparece en la rotonda Sí Cruzando metros En campo enemigo Otra vez para Ferreira Daileo la descarga Para Jaque Jaque para Konechny La pisa al 10 Segunda La pisa al 10 Algo pasa La abrió Muy bien Para que venga Dematey Sale Flores A taparlo La pelota es de Juanjo Juanjo Ramírez Valdés Ramírez Difícil controlar Buena marca de Migone Lateral para el tricolor Hoy tenemos 7 partidos En la categoría Y 6 son empates El único que gana Es Brown de Madryn Por el momento El equipo chubutense Que le gana 1 a 0 A Atlanta Qué flojito Lo de Atlanta Había empezado Con otra expectativa No termina No sé si sumarlo Al grupo de Tempra Y Rafaela Y Alvarado Y Chicago Pero no está tan lejos No está tan lejos Por ejemplo Pensando en el presente Santelmo tal vez está A la misma distancia Pero viene ganando Y aparte Santelmo ya quedó libre A Atlanta no Uy la patada Que pareciera Que pegó Bolívar Salvo que sea Muy buen simulador González Me parece que Que le dio A ver Ahí no Ahora cuando va a disputar La pelota Ay llegó tarde Casi hace 2 por 1 Y lo voltea el compañero También eh Piden asistencia Para González Que ya se van levantando 36 minutos Lo raspó Me parece Piden asistencia Porque se está Está lastimado González Juego detenido Entonces 37 minutos Casi marca El cronómetro De Texas por play Ahí está Mira a ver Pareciera tanto Ahí como que lo raspa No tanto que le pega Pero Pero igual Duele igual Duele igual Sí Lina tarde de fútbol No me actualizó No me actualizó Como va la primera vez Metropolitana El puntero Colegiales Con San Miguel Empatan 1 a 1 Y San Miguel Está con 10 Bueno Colegiales Y se hace el distraído Y se hace el distraído Cerveto Esperando terminar la jugada De una jugada de Prusa Que no haya sido discutida Le digo a lo largo de la tarde Le digo a lo largo de la tarde Para mí falta Cariano ¿Qué quiere que le diga? Lateral Para el tricolor Que ya es más anímico Que de futbolístico Si gana es porque Fue porque empujó No tanto por el juego Sino por las ganas El equipo de paparato Ferreira La pide Jaque El centro pasado Para Cerveto Termina sacando Flores De cabeza la ganó Con Nesny Pero nadie entendía Por eso el rechazo largo Del hombre de Madrid Permite salir Más atrás Le dice Más atrás Ferreira La pide Jaque La jugada es para Valdés De Matei No recibe Porque Flores Lo fue a presionar La descarga Otra vez para Boazzo Rebota en Flores Le cae a De Matei Con Nesny Otra vez para Boazzo Abierto por la derecha Aparece Ferreira Exigido Va a llegar Bolívar Pero llegó ante la marca De Migones Ferreira Ramírez El toque de tres dedos Para Boazzo Lo anticipo Desde Hernández Valdés Le mete el pecho Y se anima A ir al terreno Enemigo Va Valdés con la lanza El toque a la derecha Para que venga Jaque El que lo mira Es Pruso Y Jaque La levantó a la puerta Del área Cerveto La bajó Perfecto Cerveto Increíble Como no fue gol Del Pampa Increíble Como no pudo definir Hizo todo bien Cerveto Había quedado Mano a mano Prácticamente Y en la réplica Viene González Para Nekul Y sigue Nekul Y no pasa el peligro Porque la tiene uno De los habilidoso Pasó Pruso Pruso por la izquierda La pelota Se escala En Migone Pérez Acuña Pérez Godoy Pruso Migone Migone Al fondo de la cancha Antes una décima De segunda Ahí tenía que sacar El remate Del Pampa Y lo fusilaba No pudo Cerveto Almagro Fue un poquito más Pero insuficiente Para ganar Saca a Bolívar Y a dividir Hernández Boazzo Y a correr Con Ramírez Y a correr Y la diagonal Hacia afuera Ya la marcó Con Edgi Y hacia la derecha Vino Muy bien El pase para Jaque Exigido Pero va a llegar Lixen Lorenzo El de José Cepaz Va Jaque Atrás lo tiene Ferreira De frente Pare el Eimann Del centro A ver en esta Ferreira Al centro Está Cerveto Y el cabezazo tibio A la potestad De Bonin Buen centro De Ferreira Después No estaba tan cómodo Cerveto Igual para cabecearlo Termina Almagro Inclinando la cancha Da una mejor imagen Vamos a ver Si la última impresión Estimado Emiliano Es la que cuenta Para que yo Cuando le ponga broche A esto Le diga que Almagro Mereció más Vamos a ver Los últimos 5 Y el descuento La pelota es De Jaque Bolívar El Pampa Se la quiere bajar A Konechny Porque el 10 La tiene que tener Y ahí va Konechny La levantó Y lo agarraban a Jaque El árbitro dice No pasó nada Rocaniere González No pudo Primero Ferreira Bolívar Migone González González Pasa otra vez González Después le hace falta Bolívar No dice Todo lícito La tiene Giacopuzzi Ramírez De largo pasó Pérez Godoy Ramírez Mala entrega Hernández Bolívar Ferreira Exigido No llegó Lateral Para Madryn La jugo Pruso Para González Vaya Para adelante González No prefiere La descarga Para Pruso Sigue otra vez El entre Riano Lo barra En falta Infracción Tigre Libre Y es para Madryn Los próximos tres De Almagro Visita Estudiantes De Río Cuarto Visita Estudiantes De Río Cuarto Recibe Alvarado De Mar del Plata Va a quedar libre Después Estos son los últimos tres Pero bueno Los próximos tres Son esos Ahí está Madryn Queda libre Madryn viene Queda libre Empató con Estudiantes Recoto Empató con Alvarado Ahora también le digo Con quien juega El Depor De Matei Ahí está Almagro Estudiantes Recoto Visitante Alvarado El local Queda libre Y después En la fecha Siguiente A quedar libre Ahí tiene Una buena presentación Almagro Ya le digo Vine Boazzo Abierto por la izquierda Con Estudiantes Con Chicago Nada menos Almagro Madryn Con Chicago El local Visitante El centro Rocañere Que saca Era Hernández El que sacaba La pelota Está viva Pero Flores Se la deja Para darle tranquilidad A Cosoni Es decir Chicago Enfrenta a ambos equipos Enfrentan a un Chicago Tan urgido Eso hay que ver En qué momento Lo agarran Buena jugada Amigone En el área Aparece González También está Michelina Si lo manda Pasado Está Michelina Lo mandó Pasado Pero primero Giacopuzzi De Matei Es el momento Donde ya Hay muchos espacios El partido está roto Tácticamente Donde todos van Casi sin un plan Casi sin un plan Le digo Solo por el hecho De ir Empujados Por el fervor De afuera Tengo un gol Ya me lo cuenta Se viene con Echi Fue con todo Hernández Para mí había infracción Deja seguirla Tiene González Ya no quiere atacar Madre Sin pareciera Amigone Se animará En este El pase para Michelina En offside Tiro libre Cuénteme Gol de Chaco Forever En Adrogué Sobre la hora Chaco Forever Le gana 2 a 1 A Brown Se viene Mercado Un poco tarde A mi gusto Pero se viene Y sale Ferreira Entonces Mercado 20 por 4 A la cancha El de Marcos Juárez Casi en tiempo cumplido ¿No? Me resulta raro Le digo El pelotazo Del arquero González Para que vaya ahí Mercado Ni él ni Cozoni Primero de cabeza Devuelve Flores Empujan Cozoni Marcado otra vez Y ganó Ramírez Cerveto la levanta Y otra vez a pelear El mano a mano con Cozoni Sombrerito en el área Cubre bien El defensor Hoy de venido El volante central Hoy de venido En stopper Flores Rebotola Ganó Ramírez 5 más Marca el cartel De Kevin Alegre La pelota es de Boaz Hay tiempo todavía Boaz para Cerveto No hay infracción De Hernández Y saca Prusso Migone Pérez Godoy Prusso Infracción Va a marcar el árbitro Infracción Tiro libre Y es para Madri Zurdas o Hernández Buscándolo González Corre la pelota Va a cubrir de Matei Va a hacer saque de meta Para el otro González En cancha Para Emilio Emiliano Con este llega Al quinto partido Sin ganar El equipo de Pancaldo Más allá de que Pueda sentirse cómodo Con el punto Gana bien con Ech Le metió el pecho A la pelota Y a correr Infracción de Prusso Y algún día Al 3 Iba a ver La tarjetita El de Rosario Del Tala Y la última Para Almagro Será con una pelota Quieta O una de las últimas Al menos Ahora están las torres Está Mercado Mercado juega A pocos minutos Pero ha tenido Un buen nivel De goles Es lo que te iba a decir No tengo acá El número exacto Porque no lo he traído La verdad Pero es bueno Es algo que Yo lo observé Sí Es un jugador Que ha tenido Él y Darroza Cuando le tocaba jugar Los dos Independiente ¿No? Sí Tigre libre Ya la levantó Juanjo arriba Fue Bonin Está viva la pelota En el área Peguelé de ahí Mercado Y claro Ante la marea amarilla No pudo hacer Que la pelota Prosperara Pero no pasa el peligro La vuelve a tener Conechi De Matei De Matei Y atrás lo corre Michelena El pase al área En fracción Y otro Tigre libre Que tiene Almagro De esos De esos que se gritan Con alma y vida No Esos De última instancia Cuando parece Que todo se pierde Y le falta Contra Bonin El remate Mordido Mercado Tiro libre Otra vez Para el tricolor Será la hora Señalada Bonin Que dicen Viene que a mí Me pegaron Y yo estoy acá En el piso Todavía atendido Tengo un gol En el Nacional B Gol de Dálmine En Santiago del Estero Mi 3-0 Dálmine 1 Otro que Ya empieza a mirar De lejos El descenso Dálmine Con esta victoria Se va a 30 De lejos Ahí nomás Se fue a la vereda Enfrente Tiro libre Y es para Almagro Mientras Bonin Dice No, no Yo estoy acá Me duele Me duele No No me puedo levantar González Que hable Dice La pelota era acá No, tan adelante Era más atrás Gariano Y esa es la discusión De ahora Aprovechando el revoleo Y Gariano Le dicen No, no, vení Acá atrás Donde estoy yo parado Y González Le insiste Para que hable Con la asistente Número 2 Que le dice Viste que era acá Bueno, cuestión Que va a ser Tiro libre Almagro Muy conversado En el final Más de un minuto Se ha perdido En esto Todavía tenemos tiempo El que ha adicionado Gariano Vamos hasta los 50 49 Marca el cronómetro De Texas por play Un zurdo Y un derecho Acomoda Bolívar Le pegará Al arco Bolívar De ahí ¿Usted qué piensa? Creo que está Centro O tiro al arco Me parece que a esta altura Del ataque Tiro al arco Le va a pegar Bolívar Más atrás La barrera No hay mucha distancia Le digo ahí De Matei Y Bolívar De Matei La pelota en el área La saca Michelin Increíble Como no fue gol En ese pinball En el área De Borín A ver Acá El saludo a Luis Ríos Que nos está mirando Que me dice Mercado 33 partidos 3 goles 33 partidos Pero 10 minutos por partido Ese es el tema De cabeza termina ganando Sebastián Hernández La pelota le va quedando A Conecni Ahora sí será la última Le picó al área Valdez Va Valdez Lo cerraron justo Y Bonín se queda Con la pelota Dentro del cuadro mayor No podía armar Viste el tiro Porque no le quedaba A Valdez Terminó más cerca Almagro Del arco de Madryn Cuando el árbitro Gariano Dice que es final Y ha sido empate Entre el tricolor Le pongo el resultado Moral Uno y medio A uno Mire como me lavé Las manos Pero es la verdad Es la explicación Que le encuentro No me terminó De convencer Ciento por ciento La actuación De Almagro Pero entiendo Que terminó Más cerca Y que lo buscó El partido Madryn Equipo ordenado Equipo prolijo Equipo desde lo táctico Muy serio Una campaña bárbara En su debut En la categoría No sufrió nunca Con el descenso Está cerca De la copa argentina Se quiere meter En el reducido Queda a ver Si a todo esto Que estoy nombrando Que es todo positivo Si hoy acá Se guardó algo O si puso Todo lo que tiene Me voy Con los goles Con las emociones Ese error aprovechado Por Marinucci Y Castillo Recibió en el borde Del área chica Gol entonces Para poner Al visitante 1 a 0 Cuando no había sido Ni medianamente Superior Deportivo Madryn Ahí está El error de Bolívar Que no la termina De sacar Gran presión De Marinucci Lo anticipó A González Y Rodrigo Castillo Que la recogió Después Van cruzándose El centro De Matei Desde izquierda El cabezazo Para bajarla Fue de Walter Maximiliano Y el Chimba Y el Chimba Fernández Que se llena Madryn Eso no lo puedo Dejar de reconocer Por eso digo Y acá la más clara La de Cerveto El Pampa Que no puede terminar Se cae Antes de definir Buen centro Le había puesto Enzo Fernández Y caía Libre Tiene que salir Entre los 13 Para eso Va a tener que sumar De mi parte Muchas gracias A Luciana Echeverry En la dirección A Lautaro Bernadette A Jairo Quiñones En las cámaras Cierra esta transmisión Emiliano Simón Gracias de mi parte Por dejarme estar El placer Se lo comentó Sebastián Crosta Mi nombre Emiliano Simón Todo con el sello De Texas Sport Y Texas Sport Play Estuvimos acá En el 3 de febrero Ha sido empate Entre el Tricolor Almagro 1 Y Deportivo Madrid 1 Hasta la próxima Chao Gracias